El Ayuntamiento de Pozo Blanco y una veintena de colectivos ultiman ya los detalles de la cabalgata de Reyes Magos, cuya salida está prevista mañana 5 desde el recinto ferial a las 18 horas a las 6 de la tarde, con algunas novedades respecto a años anteriores, preparativos que se desarrollan con un ojo puesto en las informaciones meteorológicas. Les recordamos que la información que tenemos de momento es que hay una previsión de lluvia que persiste para ese tramo horario, según la Agencia Estatal de Meteorología. El consistorio se va a mantener al tanto durante las horas que restan para la salida de la comitiva con el fin de tomar las decisiones que sean necesarias para mantener la brillantez de esta cita tan especial para los niños y niñas. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, explica en este sentido que estaremos pendientes hasta el último momento y no se descartan cambios de recorrido o de horario para adaptar el desarrollo del cortejo a las previsiones climatológicas que serán más fiables conforme se acerque la hora del desfile. Cientos de personas se han esforzado de manera altruista, como ocurre cada año, para que la cabalgata sea un éxito y confiamos en que así será, explica el regidor pozorvense. Cabello avanza que las decisiones que se adopten serán comunicadas con prontitud a través de los medios de comunicación y de las redes sociales oficiales del consistorio y agradece el esfuerzo de todos los pozorvenses que convierten este día en uno de los más importantes del año. La cabalgata de Reyes cuenta este año con la participación de 20 colectivos de la localidad entre grupos que desfilan a pie, bandas de música, carrozas temáticas y de los Reyes Magos. Una de las novedades en ese sentido, según explica el concejal de Turismo y Promoción, Eduardo Lucena, es que se aumenta la animación musical, pues este año cada rey llevará su propia agrupación, amenizando el trayecto con composiciones infantiles y navideñas. Además, Melchor, Gaspar y Baltasar prevén lanzar en esta ocasión 4.250 kilos de revuelto de chuchería, lo que supone un aumento de 200 kilos respecto a la edición anterior. En total se repartirán entre los niños 14.200 bolsas, unas 3.000 más que en 2017. La organización ha decidido a sí mismo prescindir de los caramelos duros, con el fin de reforzar no solo la higiene del municipio, sino también la seguridad de los espectadores, ha explicado Eduardo Lucena. El concejal de Turismo confía en cualquier caso en la responsabilidad de los pozos albenses para hacer que la cabalgata pueda desarrollarse sin peligro y respetando el civismo que tan necesario se hace en actos públicos de esta dimensión. Lucena recuerda a sí mismo que la recepción oficial de los Reyes Magos a los Niños tendrá lugar también mañana en el Hall del Silo, a partir de las 11 de la mañana. Más allá de la organización en sí del desfile, el Ayuntamiento ha dispuesto un plan de seguridad y de limpieza especial para esta fecha. El Ayuntamiento destaca en este sentido la profesionalidad de los funcionarios municipales a los que agradece su disposición vital para que esta cita se pueda desarrollar. Sin el esfuerzo que realizan no sería posible que este desfile infantil alcanzase la brillantez que alcanza sostienen desde el consistorio. La cabalgata de los Reyes Magos supone el colofón para el programa de actividades navideñas que ha desarrollado este año el consistorio y en el que se han visto involucradas varias concejalías. El arranque de los actos tuvo lugar el pasado 1 de diciembre con el encendido del alumbrado reforzado este año y al que asistieron cientos de personas y que se ha ido desarrollando tal cual estaba previsto en ámbitos tan dispares como la cultura, el deporte, el entretenimiento o la formación. Bajo el lema todo es posible, Navidad en Pozo Blanco. El Ayuntamiento también ha dispuesto en esta ocasión diversas medidas destinadas a estimular el comercio. Entre otras se ha aumentado el número de aparcamientos para que las personas que llegan de fuera puedan estacionar sus vehículos cerca del centro para realizar con comodidad las tradicionales compras navideñas. El Ayuntamiento de Pozo Blanco refuerza en cualquier caso su apuesta por la Navidad como una de las fiestas más importantes y queridas por los pozolmenses y avanza que a lo largo de 2018 se estudiarán nuevas propuestas para lograr que el programa navideño se siga ampliando y mejorando del mismo modo que se ha hecho en esta edición. El recorrido previsto partirá desde el recinto ferial, salida a las 18 horas, y terminará en la avenida El Silo, como llevo haciendo ya varios años.